Gran fiesta, la independencia de la salsa. Próximo viernes 21 de julio en Jala Jala Club con Nino Segarra. Otra llamada, alguna frase que insinúas sin comprometes. ¿Quieres más? ¿Te exigues si me pretendes? Y DJ Marlon Son. No lo que me dijo, que ya ya no soy rico. Vive una fiesta salsera y un concierto inolvidable. Inolvidable, Info y Reservas, 315-847-6696, 316-295-5176. Organiza Martín García, patrocina Ron Viejo de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe ser expendido de días en brigantes a menores de edad.